Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este canal Rainbow Black Camaleón. Hoy vamos a hablar sobre los 5 errores más comunes que cometemos al querer darle todo lo necesario a nuestro primer camaleón. O si tú ya tienes uno y no sabes si estás haciendo lo correcto, este video te va a ayudar. Desafortunadamente es muy difícil encontrar la información correcta en internet. El creador nos dice una cosa, en algún sitio encontramos otra información diferente, y si nos metemos a los grupos de Facebook nos dicen lo contrario. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, hoy les vamos a decir cuáles son nuestros 5 errores que podemos cometer y cómo corregirlos. Así que, comenzamos. Focos UVB Cuando vamos a comprar el foco UVB, la mayoría de las personas nos recomiendan este tipo de focos compactos, o incluso si vas a algún petco o tienda de reptiles, tienen estos focos, y algunos incluso tienen hasta una imagen de un camaleón. Pero estos no son los correctos. Además de que desafortunadamente, estos solo cubren en una distancia de 5 centímetros de este aproximadamente, y solo en una zona muy pequeña. Entonces, el camaleón debe estar muy cerca al foco. Y aparte, estos con el tiempo van perdiendo la radiación. Entonces, al cabo de un par de meses, ya cubren menos, y la vida estimada de estos es de 6 meses. Las lámparas correctas son las T5 High Output, o HO, 5.0 o 6%. Estas cubren en todo el ancho del terrario, lo cual ayuda a que si el camaleón está en cualquier parte de arriba, obtenga radiación UVB. Y la distancia del foco a la rama es de 15 centímetros aproximadamente, dándole a esto un mayor margen para poder activar radiación UVB, el cual es necesario para el correcto funcionamiento de su organismo. Aquí les dejo un video sobre los focos UVB. 2. Luz de noche. No sé por qué, pero la mayoría de las personas creen que esto es necesario. Estos focos calientan un poco, y cuando adquieren un camaleón los compran. Pero los camaleones no requieren focos de noche por dos razones. 1. Los camaleones son muy sensibles a la luz. Si entras en la misma habitación y enciendes las luces o los alumbras, notarás que se despiertan fácilmente, y al tener ese foco, ellos no descansarían como tal. 2. No requieren una temperatura caliente en las noches. Varios expertos como Peter Neckas o Bill Strand nos han dicho que los camaleones requieren una bajada de temperatura en las noches, esto para el correcto funcionamiento de su organismo, y de hecho es algo natural en su hábito. Se ha comprobado que veloz y panteras aguantan hasta 10 grados o incluso menos, mientras al otro día obtengan calor para poder regular su temperatura, y de esta manera no tendrán problema alguno. 3. Suplementos incorrectos. Darles los suplementos incorrectos puede ser muy perjudicial para nuestro camaleón. Esto es algo en lo que debemos tener mucho cuidado, porque podemos ocasionarle problemas de salud muy graves, y enfermedades como hemo, que es la descalcificación en los huesos, edemagular o hipervitaminosis, lo cual ocasiona elasticidad en los músculos como la lengua, y puede que esta ya no regrese a su lugar. Mi intención no es espantarlos, pero sí es un tema muy importante. La mayoría de las personas les proporcionan calcio con D3 en cada comida del camaleón, y esto no es correcto, demasiado D3 puede ocasionarle edemagular o vitaminosis. Es por eso que debemos darle los suplementos adecuados, los cuales son calcio sin D3 en cada comida, y calcio con vitaminas una vez al mes o cada 15 días dependiendo de la especie. Aquí les dejo un video sobre suplementos que les pueda ayudar a entender esto mucho mejor. 4. Terrario incorrecto. Este es un error que se da por la mala información del vendedor. Muchos vendedores solo se preocupan por vender y no por la salud del camaleón. En algunas tiendas de reptiles o animales de cadenas importantes, te venden un terrario tipo cilindro de cristal o un kit que ya te incluye todo. Y este no es el adecuado, el aire no circula, además de que las lámparas que incluye no son las ideales. Y algunas veces el creador te vende un terrario pequeño para tu camaleón de 3 meses, el cual en un tiempo de 3 meses más ya no será el adecuado debido a que tu velo o pantera crecieron muy rápido, y ese espacio ya les queda muy pequeño. Lo ideal es comprar un terrario grande desde el inicio, que puede ser de 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de fondo y 120 centímetros de altura. Estas son las medidas mínimas y para tener un buen control sobre la temperatura y humedad, yo les recomiendo que sea un terrario híbrido. Aquí les dejo un video sobre los tipos de terrarios y también pueden ver en el canal los requerimientos para su especie de camaleón. Número 5. No nutrir los insectos. Cuando compramos los insectos para alimentarlo, normalmente tienen pienso de perro y el vendedor nos dice que les demos zanahoria. Pero, ¿realmente con eso será suficiente? Los insectos son los que nutren a nuestro camaleón y por ende son los que nos ayudan a que crezca grande y fuerte. Es por eso que los insectos deben estar muy bien nutridos. Y la mayoría de nosotros solo los alimentamos con zanahoria. Y me incluyo en eso, al principio no les daba nada más. Y en cierto modo, solo le estamos dando una carcasa vacía a nuestro camaleón como alimento. Entonces debemos proporcionarle una alimentación variada en verduras y frutas para que estos obtengan la mayor cantidad de nutrientes y se lo proporcionen al camaleón. Aquí les dejo un video sobre cómo nutrir a los insectos. Bueno amigos, espero que esta información les pueda ayudar a evitar cometer alguno de estos errores. O si es que tú ya cometes alguno, lo puedas corregir cuanto antes. Y de ahora en adelante le des la mejor salud posible a tu camaleón. En el canal contamos con más videos que te pueden ayudar. Bueno, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video les gustó, los invito a darle like, suscribirse al canal y darle click a la campanita para que reciban una notificación cada que subamos un video nuevo. Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.